31 de la primera etapa, llega al fondo Emiliano Pafa, levanta la cabeza, envía un centro, pero lo intercepta Gravinsky y convierte un gol en contra, dejando totalmente descalocado. Y en la segunda mitad, Vélez sobre el cierre, apertó el acelerador y consiguió la ventaja. Insúa, Canteros, excelente devolución del 14, Insúa llega al fondo, pelota atrás, Velázquez que recién ingresaba al partido, anota el segundo de Vélez. 2 a 1 los de Liniers y quedaba algo más. Esta pelota para Prato, que levanta la cabeza, encuentra el hueco en la cobertura de Fosternich, sin factura del 3 a 1, el partido se suspendió a los 40 de la segunda mitad, aquí hacía la señal.